Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Realmente es un placer llegar a la segunda videoconferencia. Vamos a pedirle si pueden apagar los micrófonos. Acabó. Vamos, Matita. Súper. Vamos a empezar de vuelta, a ver si podemos, a veces, sucede esto. Vamos a iniciar esta segunda videoconferencia de la comunidad de prácticas. Esta vez, con tres colegas de Uruguay, investigadoras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de aquí de Montevideo, Uruguay. Personas que tienen una vasta trayectoria en el tema antropología, pero con una mirada hacia la sexualidad y particularmente a la sexualidad en las adolescencias urbanas. Entonces, queremos presentarles de esta forma a Susana Rostañol, que es doctora en Antropología, es profesora titular en el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Facultad de la Universidad de la República, aquí en Uruguay. Y sus líneas de investigación son género, cuerpo y sexualidad. Y Susana cuenta con una vastísima producción bibliográfica en torno a estos temas. Y también Susana estuvo vinculada a lo que fue la formación de los docentes que llevaban adelante el programa de educación sexual aquí en Uruguay desde los inicios. Así que realmente es un placer nuevamente encontrarnos con Susana en estas instancias de formación. Acompañando a Susana está Fernanda Gandolfi, que es maestranda en Ciencias Antropológicas, también por la UDELAR. Ha cursado la diplomatura en Masculinidades y Cambio Social por la UBA. Es diplomada en Antropología Social y Política de Flaxo Argentina. Es licenciada en Ciencias Antropológicas y es investigadora miembro del Programa de Investigación, Docencia y Extensión Universitaria en Género, Cuerpo y Sexualidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Y finalmente, Emilia Calisto es integrante del Programa de Género, Cuerpo y Sexualidad y es docente de inicio del Departamento de Antropología Social de la Facultad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es docente de la Administración Nacional de Educación Pública, docente del Sistema de Educación Pública del Uruguay en Educación Media y particularmente su área de trabajo está centrada en los temas de corporalidades, juventudes, géneros y sexualidades. Así que será un placer con todos estos antecedentes contar con la palabra, contar con los aportes que Fernanda, Emilia y Susana nos hagan en esta tarde. Muchísimas gracias a las tres. Voy a compartir pantalla, ¿les parece? Bueno, este, no sé, ¿me oyen bien? Sí, ¿no? Sí. Muchísimas gracias Diego, muchas gracias Karina y a todo el equipo de Flaxo por la invitación. Para nosotras es realmente muy agradable, muy bueno y muy alentador poder estar con ustedes ahora para compartir esta investigación que hicimos. Desde el programa de género, cuerpo y sexualidad, en el cual estamos nosotras tres y un grupo bastante más numeroso de colegas, hemos venido trabajando sobre temas de género y sexualidades desde hace bastante tiempo. Y en esta instancia estábamos muy preocupadas por cómo los adolescentes van socializándose en sexualidad. Digamos, como decía Diego, yo estuve relacionada cuando estaban con el programa de educación sexual y un poco pensando que si bien puede haber y hay programas de educación sexual, la sexualidad es algo que excede lo que se pueda aprender formalmente y hay una socialización informal que nos parece muy potente y muy fuerte. O sea, quizás sea de las más importantes, de las maneras más importantes en que los adolescentes van integrando todos sus conocimientos y sentires sobre la sexualidad en una etapa vital muy especial, donde muchas primeras veces todo se está comenzando, es muy trastornante, como ustedes lo deben saber, el adolescente que está dejando de ser niño y está tratando de ser un adulto en esa época de moratoria. Nos parecía muy importante tratar de ver cómo era ese aprendizaje o esa socialización desde la sexualidad, desde la perspectiva de los y las adolescentes. Es decir, pensando desde cómo ellos la están viviendo y sobre todo tomando en cuenta de que la mayoría de los trabajos que hay sobre la sexualidad adolescente son desde las distintas disciplinas de la medicina o desde la psicología. A veces, o con mucha frecuencia desde las ciencias sociales también, se la trabaja casi como una... A ver, ¿qué se sabe de la sexualidad de los adolescentes? Para prevenir embarazos no deseados o para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y no desde una manera a ver cómo lo van descubriendo, cómo lo van viviendo. Así que fue desde ese lugar que nosotras hicimos esta investigación con adolescentes de distintos lugares de Montevideo en general y en particular de dos centros educativos. Uno, un bachillerato, o sea, segundo nivel, y una institución educativa que recibe a adolescentes que habían estado desvinculados de la educación formal. Ambos de educación pública, por supuesto. Así que bueno, esta es un poco la introducción al tema y la dejo a Fernanda para que siga con el tema de la sexualidad. Bien. Bueno, como decía Sue, la investigación implicó ver todas esas cuestiones desde una perspectiva etnográfica, que es la metodología que en antropología utilizamos para investigar. Y hay algo propio de esta perspectiva que es preguntarse por... Ah, Diego, no te avisé, perdón, capaz que pasamos a la siguiente diapositiva. Algo propio decía que es preguntarse, en la etnografía, que es preguntarse por el sentido y el significado de los discursos, de las prácticas. Entonces poder, a partir de esta perspectiva, ser capaces de dar cuenta del punto de vista de les otres, y así entender que no hay un único punto de vista, ni una única verdad. Entonces, ver cómo los otros van definiendo, van produciendo sentido, problematizando los significados, permite redefinir y desuniversalizar las categorías que utilizamos para entender la realidad. En este caso, las categorías sexualidad y adolescencia fueron obviamente nociones centrales a las que nos enfrentamos, que de por sí tienen una carga simbólica muy potente, pero que cuando son experimentadas en una trayectoria de vida, en cada biografía, se vuelven necesarias de complejizar. Entonces, era como esto de preguntarse, bueno, ¿cuáles son esas adolescencias que conforman a la adolescencia en singular, y cómo se habitan esas sexualidades en plural que conforman a las sexualidades en singular? Por hacer como este juego. Ahí, bueno, seguimos, además de estar, digamos, las nociones de Jeffrey Wicks, un estudioso sobre sexualidad, un sociólogo británico, que se pregunta esto de, bueno, ¿qué hace que algo sea definido como sexual, no? Él dice algo así como, bueno, ¿cuál es el elemento mágico que define que algunas cosas se consideren sexuales y otras no, no? Entonces, estos elementos nos iban, digamos, la perspectiva desde la que nos paramos nos va dando la pauta de que la categoría sexualidad es un significante social y cultural que va cambiando a lo largo del tiempo su contenido, que quienes la practican, la ponen en acción, la gobiernan, la censuran, siempre le están dando un significado que es cambiante y que es el resultado de constantes pujas morales y políticas, ¿no? Entendemos a la sexualidad desde una perspectiva esencialmente política, como un conflicto en el que siempre hay posicionamientos. Entonces, bueno, la idea en esta introducción era presentarles la perspectiva teórica desde la que abordamos y entendimos la sexualidad en la investigación, empezando por establecer que en los estudios sociales de sexualidad en general están divididos en dos grandes paradigmas, ¿no? Uno esencialista y otro constructivista, y en ese orden cronológico justamente el segundo viene a problematizar los modelos interpretativos del primero, ¿no? Como todo paradigma, digamos. En el caso del esencialismo, durante el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, los abordajes empiezan a caracterizarse por una noción justamente esencialista de la sexualidad que implica la creencia en que el sexo es como una fuerza natural irresistible, un impulso biológico en general focalizado en la genitalidad que surge de manera intempestiva y que siempre debe ser saciado, ¿no? Sobre todo si pensamos la perspectiva androcéntrica y masculinista en la que se pensaba la sexualidad, ¿no? Y en la que en muchos casos se sigue pensando. Este modelo, representado principalmente por las ramas más populares de la biomedicina y de las disciplinas del OPSI, establece nociones según las cuales la sexualidad en general es concebida como un mecanismo fisiológico para la reproducción de la especie o en el mejor de los casos como un instinto o como una pulsión, ¿no? Entonces, bueno, los primeros abordajes de la antropología ya por principios del siglo XX comienzan a desarrollarse por parte de la mano de Malinowski, Margaret Mead, entre otros, pero principalmente ellos que hacen un esfuerzo por empezar a comprender a cada sociedad específica en sus propios términos, ¿no? Y en este sentido, un reconocimiento a la validez de los distintos sistemas sexuales por más exóticos que hayan podido parecer esos sistemas según las normas de las sociedades industriales del siglo XX, ¿no? Del principio del siglo XX. Y además, reconocer esas diversidades de los esquemas en todo el mundo contribuía también a una mayor comprensión de nuestra propia diversidad en Occidente, ¿no? Sin embargo, estos intentos de darle un carácter cultural a las prácticas sexuales siguieron sin cuestionar estrictamente esta base biológica, ¿no? O sea, Malinowski hablaba de la plasticidad de los instintos, ¿no? Para referirse a las formas en que se manifestaban, los instintos se manifestaban conforme a un esquema establecido por la traición que inculcaba en los individuos de los hábitos y reacciones culturales pero siempre sobre esos aspectos instintivos, ¿no? Como con esta continuidad de binarismo naturaleza-cultura, ¿no? Entonces la sexualidad es vista, continuaba siendo vista más allá del reconocimiento a los aspectos culturales como una materia prima, como una especie de plastilina universal sobre la que la cultura trabajaba, ¿no? La cultura percibida o como un estimulante o como una inhibidora de actitudes pero concibiendo al deseo sexual como algo que siempre se movía hacia una expresión irrefrenable, ¿no? El constructivismo, por su parte, este segundo paradigma del que les hablaba, en el último cuarto del siglo XX aproximadamente se empiezan a desarrollar argumentos que le otorgan a la sexualidad un carácter de construcción histórica, ¿no? Ahí, obviamente, la figura de Michel Foucault es central, relacionándolo con el poder, describiendo la sexualidad como un dispositivo de poder, y al mismo tiempo, en simultáneo, pero en Estados Unidos, Foucault, desde Francia, desde una perspectiva postestructuralista, pero Simone y Gagnon, William Simone y John Gagnon, desde Estados Unidos, abordándola desde el interaccionismo simbólico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, obviamente va a haber como más estudios que empiezan a tomar esta perspectiva constructivista. Obviamente que con bases disímiles, como decíamos, cada uno desde su perspectiva, pero considerando que la sexualidad está moldeada en las interacciones simbólicas, y a partir de las instituciones que reglamentan normas y reglas, justamente. Nosotras, para la investigación, el lente principal fue la teoría de Simone y Gagnon de los guiones sexuales. Sobre todo porque es una... Obviamente también la investigación tiene en su marco teórico a Foucault, y a muchísimos más autores y autoras estudiosos de la sexualidad, pero sí es verdad que la sexualidad, como la describen Simone y Gagnon, implica una herramienta metodológica que es muy efectiva para el estudio de lo empírico, ¿no? Simone y Gagnon, como les decía, dos sociólogos que vienen de la Escuela de Chicago, que van a proponer este enfoque enmarcado en la microsociología, que intenta observar la sexualidad en la vida cotidiana, ¿no? Al nivel más como de los individuos y sus interacciones, pero sin dejar de lado lo macro, ¿no? La describen entonces como una actividad en la que los individuos utilizan su habilidad interactiva, esta interacción es en base a material cultural disponible, si hay que cambiar... Perdón, Dios, que no te avisé la placa a la próxima. Entonces, bueno, a partir de mitos, de estructuras discursivas en torno a la sexualidad, se gestan deseos y fantasías que en una constante pragmática y negociación social son actuados y puestos en acción por los sujetos, ¿no? Esta puesta en práctica implica, digamos, de manera paulatina, pero también constante, una mutuación de esas disposiciones culturales en torno a la sexualidad, ¿no? Y acá lo que sucede es que, bueno, la sexualidad es un modo que es supeditada a esa maleabilidad que le dan las prácticas y a un modo de vinculación social en la que sí hay formatos predefinidos que actúan, pero a su vez son formatos que dan la base para una posterior elasticidad, ¿no? Entonces, en este sentido, los autores van a elaborar el concepto de guiones sexuales. Ah, seguimos a la otra placa, Diego. De guiones sexuales describen el guión de orden cultural, un guión de orden interpersonal e intracíquico. Esos tres que van conformando estas diferentes dimensiones de análisis que obviamente se retroalimentan entre sí, ¿no? O sea, en la vida real son imposibles como descindir, pero sí son una herramienta analítica a partir de la cual puede comprenderse el comportamiento sexual, ¿no? Es una perspectiva que además permite entender, y por eso para nosotras fue como bastante central, entender a los hechos sexuales como hechos sociales comprendidos dentro de otros hechos también sociales, y entendiendo que la sexualidad sí podemos denominarla como una esfera específica de la vida, pero no autónoma, ¿no? O sea, no una esfera aislada de, digamos, de otras prácticas. Por eso resulta como vital analizar justamente las prácticas en sus propios contextos y en conjunto con otras dimensiones de la vida, ¿no? De acá también que, digamos, que, o sea, en la investigación veíamos, y además creo que es como un sentido común para todos, esto de, bueno, del lugar distinto que ocupa, por ejemplo, la reproducción asociada a la sexualidad, los destinos de paternidad o de maternidad según el contexto socioeconómico, ¿no? O el impacto de prácticas como la masturbación o el consumo de pornografía y sus diferentes repercusiones según las identidades de género, ¿no? Entonces, la preecuesta justamente es útil porque habilita entender la sexualidad como una dinámica en distintos niveles e interfaces en donde siempre en simultáneo se están conjugando discursos hegemónicos, prácticas rutinizadas y experiencias personales pero que tienen lugar en una misma trayectoria de vida, ¿no? Bueno, justamente también, además, es útil porque permite entender que la sexualidad es definida y significada a partir de las prácticas que los propios sujetos consideran sexuales, ¿no? Acá es como esto de volver al punto de vista de las personas, ¿no? Y en esas relaciones interpersonales es que dichas prácticas son resignificadas constantemente, ¿no? Esas resignificaciones obviamente se dan a partir de consensos, de desacuerdos, de controversias que siempre comprenden contenidos subjetivos, históricos, políticos, a partir de los cuales es imposible definir de manera autónoma a la sexualidad. Por eso el género y la clase fueron aspectos transversales en toda la investigación. Además, captar lo que sucede en el guión intrasíquico, que siempre está en diálogo con los otros niveles, no suponía para nosotras esperar la confesión de una verdad ni la develación de los aspectos psíquicos de una personalidad específica, sino poder entender que las personas generamos narraciones sobre nuestras trayectorias, dependiendo en última instancia de los contextos históricos y culturales y de las formas de reflexividad disponibles en cada época. Entonces, esas construcciones sobre la sexualidad van a estar siempre mediadas en ese sentido por narrativas de género, de clase, de raza, que de alguna manera siempre nos preceden. Un poco para cerrar y ya darle espacio a Emi, en relación al género, creo que... Ah, no, esta es la última placa. Las prácticas sexuales están generizadas en varios aspectos, lo cual hace que las ideas circulantes en el sentido común asocien de manera casi automática las prácticas sexuales a las identidades de género, como un paralelismo entre esos dos conceptos. Y aunque siempre estaban en tensión, esas nociones que en general asocian la tendencia afectiva y emocional a las mujeres sobre su actividad sexual mientras le atribuye a los varones una necesidad de saciar su placer, conservaban una hegemonía que aunque tenía distinciones según el contexto mantenían cierta estructura. Traemos dos situaciones muy puntuales y cortas que aparecían en el trabajo de campo por un lado Lucas uno de los entrevistados que nos relataba la presión instalada en su entorno sobre tener que dar un beso a su novia en el liceo él decía bueno había pila de presión porque en mi clase todo el mundo sabía que éramos novios con esta pibita y resulta que yo nunca le había dado un beso todavía porque no tenía ganas y todo el mundo estaba diciendo ay cómo no le vas a dar un beso entonces bueno el beso fue forzado y fue incómodo fue horrible relata él por otra parte Victoria otra de las adolescentes relataba algo similar a lo de Lucas en referencia al comportamiento de los varones en los boliches nocturnos con este fin como de consolidar las escenas de conquista ella decía bueno a ver en todas las situaciones es la típica te sacan a bailar y en los cinco minutos te meten el chupón de una nos pasaba que cuando entrevistamos a muchas de las mujeres ellas mirando sus trayectorias en retrospectiva muchas veces se veían interpeladas por las mismas escenas que ellas habían protagonizado pero que hoy a la distancia observaban con cierta incomodidad pero que en el momento sentían que no habían tenido otra opción y que el guión cultural e interpersonal el del momento les dictaba cómo continuar con la escena entonces bueno esto nos mostraba un poco que esos cambios generacionales son significativos pero esa postura activa en la conquista y en el avance en términos corporales concretos continuaba situando a los varones en el marco perdón continuaba situando a los varones como en ese protagonismo de la conquista en el marco de vínculos heterosexuales bien le dejo espacio a Emi bueno buenas tardes gracias por la invitación y gracias por estar a todos este capaz que Diego se puede pasar a la próxima placa que es una sola además este bueno lo que yo voy a hacer es como comentar un poco de los resultados más en relación con el campo esto que les decía Fernanda de bueno lo que surge de la interpretación antropológica que no deja de ser una interpretación pero en el diálogo con los sujetes del campo adolescentes en realidad iba a hablar de dos grandes cosas en ese orden esto de desarrollarse o acumular que les venía adelantando un poco Fer y después más allá del binarismo pero ya que hoy es 28 de junio y es el día del orgullo voy a empezar por la segunda parte y no la primera que es un poco lo que observamos en cuanto a a las situaciones no binarias en el campo adolescente también en realidad antes de comenzar con eso decirles que esta investigación que llevó varios años y ya el campo se cerró hace un par de años está todo en un libro y que es mucho material para nosotras que también nos cuesta seleccionar y que abordamos otros temas que tienen que ver con la sexualidad en las redes sociales en el espacio público pero bueno acá esto es como unos pequeños comentarios con respecto a esto bueno nosotros como Susana les decía al principio trabajamos en realidad en la ciudad de Montevideo en diferentes lugares pero gran parte del campo fue en estas dos instituciones de educación media una está habitada por adolescentes de un sector socioeconómico muy empobrecido y el otro por jóvenes de clase media una clase media intelectualizada y con un perfil de izquierda digamos en sus familias etcétera entonces en este en este último espacio hay lo que nosotros notamos fácilmente es que hay un había y hay un deber ser de cuestionar el binarismo son jóvenes que plegaron rápidamente la militancia estudiantil a la militancia de la diversidad sexual entonces hay como un etos político rupturista ahí en el cual en realidad la actitud con respecto a la diversidad sexual pasa a ser como un deber ser los discursos pasan a ser parte de lo esperado entre los pares los discursos a favor de la diversidad sexual y esto es algo que me estaba acordando que en otra charla hace pila lo comentamos pero no creo que sea la misma gente algo que lo plasma muy claramente atrás de la puerta de un baño que después se convirtió en un baño no binario había una leyenda que escrita por ellos que decía si me logras decir que es ser hombre o mujer y que es el amor te compro un chocolate que creo que es una frase que pinta claramente como el estado de cosas en cuanto a lo sexo genérico en estos jóvenes y por una parte que esta este deber ser que a nosotros en una primera instancia nos resultaba como hasta redundante en los discursos porque hay una constante interpelación a a quien se es a a indagar los roles las prácticas los mandatos las orientaciones los deseos los gustos como constante en realidad lo cierto es que después de hacer campo también se nota como esta especie de redundancia se transforma en experiencias como que estos jóvenes terminan atravesando experiencias que les permiten o nos permiten a nosotros vislumbrar en acciones ciertas teorías que son teorías sociales complejas como por ejemplo cuestiones que plantea Judith Butler que algunos de ellos las repiten entendiéndolas otros no pero que se transforma en definitiva en muchas acciones y que terminan encarnándose en prácticas sexogenéricas que repercuten en en una cadena de prácticas a posteriori pero también en las herramientas cognitivas que ellos tienen como a este nivel discursivo pero que también es de la práctica y performático en las herramientas que tienen para reflexionar sobre estos temas y sus prácticas y que por ejemplo se terminó materializando en un baño no binario hace ya varios años cosa que al día de hoy este perdón no 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 sucede en en otras varias instituciones del mismo nivel de la misma ciudad ¿no? eso por una parte y luego este como les decía Fernanda que bueno cuando uno se acerca a la realidad desde una perspectiva etnográfica también empieza a ver todas las tensiones y complejidades y todo es múltiple y diverso y este como heteróclito o complejo ¿no? y también encontramos que en este sector más de clase media en ese momento ¿no? hace un par de años había como un cierto grado de naturalización de lo gay pero no así de 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 del lesbianismo digamos ¿no? entonces para nosotras esto coincide con algo que ya está bastante estudiado ¿no? como una idea de la homonormatividad que bueno que hay en ciertos sectores lo gay goza una aceptación que que se corre un lugar de de completa subordinación ¿no? y en ese momento lo que nosotros veíamos es que lo que podríamos llamar la categoría lesbiana estaba como peleándose un lugar ¿no? perdón como que en general aparecía las lesbianas digamos aparecían como en una cuestión más romantizada o como juegos más infantiles que adolescentes o como exploraciones de las chiquilinas o en la o lo más común en el tradicional chiste de los varones o en esa cuestión asociada a la erótica masculina que necesita de las lesbianas ¿no? como parte de un morbo de lo porno eso era como que en su momento encontramos esas diferencias esa tensión y en realidad después cuando estábamos cerrando el campo también sucedieron cosas por eso hacemos como un paralelismo también entre como una cronología una periodización en cuanto a hitos de la diversidad sexual y de las verdad y de las de las luchas de la diversidad y del feminismo en nuestro contexto y lo que sucede con los jóvenes y los adolescentes bueno en ese momento por ejemplo en 2018 el encuentro nacional de mujeres cambia su nombre y pasa a ser encuentro nacional de mujeres lesbianas y trans entonces esto colabora con la visibilización pública de las lesbianas y bueno vemos como que ahí hay paralelismos y que eso es algo que está en proceso luego en en el otro sector donde hicimos más campo este que es este que les decía de jóvenes de sectores más más pobres en general con respecto a lo no heteronormativo encontramos algo como que en antropología es recurrente que es como la distancia al relato como en el sector anterior de repente cuando se hablaba de disidencias a veces era muy común porque mi tía un familiar bueno en este otro sector aparecía como ya como una figura más lejana uno del barrio uno más exotizado uno raro esa distancia sin embargo no es que el estigma fuese total ni que no hubiera aceptación de la diversidad pero sucedía algo un poco contrario a lo que sucedía en el sector de clase media que ser gay era algo altamente rechazado que bueno si ustedes trabajan en estos temas lo deben manejar como esta idea de que la homosexualidad interpela tanto a la masculinidad en los sectores a veces más populares que es altamente rechazada esta idea de con el de la heterosexualidad compulsiva como parte fundamental de la construcción de la masculinidad entonces este esa resistencia a lo gay era era muy grande no así con con las lesbianas y en general también hablando como un poco de de género y y sexualidad de identidades y de prácticas lo que sucede en todo el campo en ambos sectores y en general este cuando con estos temas es que los jóvenes que rechazan esto el mayor rechazo es cuando cuando la por ejemplo una una frase ¿no? cuando el maricón te cargosea y como las conversaciones porque también este trabajo de campo etnográfico en realidad lo que nos da este es nosotros hacemos como entrevistas no muy estructuradas y en profundidad y de conversaciones ¿no? en las que tratamos de hilar fino en realidad el rechazo es más a cuando el sujeto es identificado como gay hay un discurso por lo general de que bueno en realidad no hay problema si hay un compañero gay o una pareja gay el problema es cuando esa situación pone al varón en situación de de tener una práctica sexual que no es heterosexual ¿no? entonces ahí aparece esa imbricación entre las prácticas y las identidades que no todos los sujetos tienen como las mismas herramientas educativas obviamente que no es de intelectuales de inteligencia sino a veces educativas para poder deconstruir un poco y comprender que no es todo asimilable y bueno más o menos por ahí no sé de tiempo ¿cómo estamos? si alguien estamos tienen unos cinco minutitos más bueno gracias y bueno y después con el el punto anterior de de la placa que tienen ahí que era esto que que les adelantaba un poco Fer de desarrollarse o acumular lo digo brevemente es un poco lo que trabajamos vimos analizamos un poco con respecto a las identidades de género de varón y y de mujer ¿no? aparece claramente esto que es heredado tradicional de de el varón acumular en realidad ahí hacemos un análisis de cómo eso redunda en la experiencia de la corporalidad ¿no? de esto de acumular experiencias sexuales de a partir de la de la espermaquía de de empezar a los relatos de los racontos de las cantidades de las frecuencias este y y lo mismo bueno toda la la teoría de la masculinidad ¿no? desde Gurdier adelante o con el de en realidad cómo la la masculinidad tiene que estar reafirmada constantemente en función de 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 esa eh reafirmación en el espacio público frente a los pares de la capacidad de 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 conquista ¿no? hablando en términos más coloquiales de esa acumulación y y en el caso de las chicas que se entienden como mujeres este como bueno eh trabajamos varias cosas pero desde desde la menarca como pasando por la menarca las experiencias en el espacio público por ejemplo en los espacios de baile en la noche eh hasta en las primeras experiencias sexuales como en general hay una carga eh que se repite eh de necesidad de cuidado ¿no? de la menarca como una experiencia para la cual no se tiene información y que a pesar de que en nuestra cultura no tenemos un rito de iniciación asociada de eso se carga de de simbolismos por parte de la familia del entorno negativos que redundan en los cuerpos porque una vez por mes esas chicas tienen una instancia en la que pasan por una fase de alejamiento de ocultamiento del espacio público de cuidado de miedo este eso se repite después cuando por ejemplo van a bailar y deciden bueno a pesar de que sé que me van a tocar aunque no quiera situaciones de acoso mayores o menores pero como que todo eso y en general las chicas como que lo capitalizan o tienen como un aprendizaje de que eso justamente es un aprendizaje como que es un devenir en el cual hay que generar hay una conciencia sobre generar estrategias para este transitar el ser mujer que es una acumulación de situaciones o complejas o dolorosas o difíciles y bueno a diferencia de los varones que en esta cuestión que hablábamos antes el cuerpo pasa a ser más como un medio es como algo que se debe como usar para moldear y para demostrar algo que después redunda en el propio cuerpo eso es un poco en general y bueno y teníamos como unas reflexiones finales pero pueden ser dos minutos como quieran sí por favor Emilia bueno resumo que por un lado enganchando con lo que decía Susana al principio que como que reconocemos la necesidad de una ESI que sea como o sea reconocemos la importancia de esto en el ámbito educativo pero desde un punto de vista integral que pueda justamente pensando en esta cuestión por ejemplo que les relataba de las chicas de abordar la afectividad la erótica el deseo el cuidado propio de una manera más explícita por ejemplo todo lo que se enseña con respecto a la menstruación que incluya pero que exceda lo fisiológico y lo anatómico y bueno y después esto también que la perspectiva esta que les planteaba Fernanda de los guiones en un principio es útil porque nos demuestra que esto es un fenómeno completamente múltiple de múltiples capas desde lo intrasíquico hasta lo social y también interseccional no es hay cosas que atraviesan la clase hay cosas que se diferencian según la clase hay cosas que atraviesan los géneros hay cosas que difieren según los géneros entonces bueno como reafirmar la complejidad de este fenómeno Susana ha escrito que es como sobre todo el género y la sexualidad como una cinta de Moebius que analíticamente las podemos separar por momentos pero están retroalimentándose constantemente y más de esta perspectiva constructivista de la que les habla Fernanda al principio desde la que miramos todo esto la sexualidad es una construcción humana en definitiva y en estas edades en las que hay tanto en construcción también entonces por ahí bueno este no yo decir simplemente no simplemente que que bueno esto fue fue muy breve quedaron muchas puntas abiertas y quizás ahora en el intercambio se puede hablar de algunas de ellas pero lo que sí es una sola frase que resume parte de lo que dijo Fernanda y Emi es que la sexualidad entre en este periodo de la vida de las personas adquiere un sentido que no lo tenía antes y empieza a tener para para las los chicos y las chicas que van transitando la adolescencia es una etapa de descubrimientos de perturbación de no sé qué pasa no entiendo qué me pasa o sea de de muchas angustias también y muchas de esas angustias relacionadas a los cambios corporales cambios corporales relacionados a la a la sexualidad etcétera en cosas que se sienten en el cuerpo que tienen que ver con la erótica que no entienden muy bien qué es en fin es todo un campo que nos parece que es necesario pensarlo más este más detenidamente colectivamente sólo eso muchísimas gracias susana fernanda emilia muchísimas gracias por los aportes realmente nos nos dan una lectura otra lectura en torno a a esta construcción de la de la sexualidad por parte de las niñas los niños los adolescentes y los jóvenes de nuestra región ahora Karina vamos a habilitar un pequeño espacio para preguntas te parece sí claro así que bueno en primer lugar también agradecerle tanto a Susana como a Fernanda y a las tres digamos por sus intervenciones que nos dejan pensando realmente en esta temática y bueno y en esta lectura antropológica que siempre es tan necesaria a ver no veo todavía la idea es que puedan dejar preguntas en el chat aprovechar estos minutos para intercambiar con nuestras panelistas con Emilia con Fernanda y con Susana a ver que si tienen alguna pregunta pueden dejarla por el chat o bien levantar la mano y vamos a dar lugar a dos preguntitas como para este generar el intercambio bueno no veo mano levantada a ver ustedes ven no veo no tampoco preguntas en el chat este no realmente es un estudio súper interesante y bueno entiendo que hay posibilidades de que se pueda profundizar verdad el estudio de acceder para si quieren dejarnos algún link o algún este para que la gente que esté interesada pueda acceder y leerlo en mayor profundidad porque realmente es tan rico todo lo que presentaron que sabemos que es poco el tiempo y que bueno hay mucho para decir entonces creo que toda la gente se ha quedado así como están pidiendo el nombre completo de la publicación mira la publicación se llama entre jugar de manos y querer cambiarlo todo etnografía de la socialización sexual de adolescentes en Montevideo y por ahora lamentablemente está solo en papel digo no está no está liberado todavía para para en PDF para que circule este ese es a veces el problema de las editoriales nosotras este de cualquier manera de pronto hay algunos trabajos que se fueron haciendo antes que que puedan circularse no sé este algunos pequeños avances que se habían ido haciendo lo me parece de las cosas más interesantes y es que deja abierto muchas preguntas porque este lo que sí vimos es que hay algunas en los universos estudiados hay algunas cosas que podríamos decir son bastante generales pero sobre todo vimos la riqueza de una gran cuestión de heterogénea diversidades cosas que que nos sorprendieron mucho nos sorprendió mucho que que en que en este siglo entre adolescentes que que van a marcha feministas porque el feminismo ha llegado y las chicas y las adolescentes van a marcha feministas se hayan sorprendido y se hayan sentido mal con su menarca y que no supieran de qué se trataba y que sientan cosas en ese sentido poco comprensibles para sí mismas entonces eso fue una sorpresa pensábamos que eso no que no sería así que estarían más preparadas o con más conocimientos y no si tenían el conocimiento biológico anatómico pero no experiencial digamos y en ese sentido se sentían bastante solas y los chicos también se han sentido veíamos muchos chicos muy no sé cómo tengo que actuar ¿no? en qué se espera de mí ese desconcierto sí súper interesante y también todo lo que traían en cuanto a la mirada como el tema de las diversidades ¿no? se entiende se interpreta que también es una mirada interesante de tener siempre ese foco etnográfico cuando uno trabaja porque realmente cómo va cambiando los grupos y bueno y como decís a pesar de muchos avances hay cosas que culturalmente continúan teniendo esta hegemonía patriarcal y sí y por ejemplo también alguna de las cosas siguiendo el tema de la menerca y eso que las chicas muchas veces se sentían muy incómodas digamos es bastante común que los padres estén separados en muchos casos entonces de pronto tiene la menerca cuando está con el papá y no siente que sea algo de lo cual pueda hablar con su padre no digamos pero por una cosa más de ella como que sigue habiendo ahí algo de que esto es un tema de las mujeres en fin cosas que a nosotras nos sorprendieron un poco pero que se necesita ahondar y ver qué es lo que eso está significando bien acá hay una pregunta miren hay una pregunta de Lorna que dice muchas gracias por la excelente charla cómo abordar este tema con los padres yo soy tutora y tengo estudiantes que me dicen que creen ser homosexuales o bisexuales ellos me piden ayuda pero no sé cómo hacerlo yo creo capaz que había una pregunta de Tamara que había visto antes que es corre cortito la respuesta en realidad porque todos los relatos aparecen cuerpos trans y en realidad bueno un poco nosotros trabajamos con los relatos y con el campo con estar ahí y cuando nosotros hicimos campo los cuerpos trans aparecían solo en el espacio de esta secundaria en la cual lo trans estaba bien visto como en un espacio muy protegido eso en estos últimos par de años ha cambiado acá pero no 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 tenemos como un análisis tan específico de eso porque no no aparecía tanto en tensión sí como no sé qué opinan Fernanda y Susana pero sí en los lugares donde estuvimos no nos encontramos con adolescentes que estuviesen transicionando claro exacta sino sí con gays y sí con lesbianas pero no transicionando sí creo que ahí va no entrevistamos digamos a nadie que estuviera transitando por eso pero pero sí lo trans aparecía en los discursos de hecho en en el bachillerato de capas medias y medias altas digamos hasta participamos de un taller en donde se habló en ese momento de que los adolescentes les interesaba discutir y debatir en esto que decía Emi de de estar todo el tiempo reflexionando sobre la diversidad sexual hubo específicamente con su con con la educadora sexual del liceo un taller sobre lo trans en ta recuerdo eso pero pero ta no entrevistamos a nadie no lo que iba a mencionar era esto de cuando hablábamos de la menarca digamos toda esta perspectiva construccionista que por momentos pareciera que que lo biológico queda como de lado muy por el contrario la corporalidad es algo central en la construcción de de la sexualidad pero pero es entenderla desde otra perspectiva justamente o sea de hecho el esencialismo llega incluso y eso lo veíamos en las experiencias o sea los abordajes esencialistas llevan hasta hasta estos límites de que los adolescentes no puedan o no reconozcan qué pasa con sus cuerpos justamente porque se invisibiliza porque se considera que bueno que es parte de de la vida entonces de eso bueno eso va a suceder en el cuerpo eventualmente por lo tanto no hablamos de eso porque es como no sé es como ir al baño y sin embargo en todo el aprendizaje y el entorno ayuda a que podamos elaborar las experiencias de mejor manera digamos la sexualidad obviamente no está desindida de la corporalidad no es eso lo que de hecho es un aspecto central pero bueno obviamente también la excede ¿no? ese comentario quería hacer y después la otra pregunta era la de Karina es la de Lorna ¿no? Sí la que antes hacíamos de Lorna que preguntaba esto de que trabaja con padres que cómo va a tocar estos temas y el tema de de cuando en realidad nosotros acá estamos como investigadoras ¿no? o sea y tampoco hicimos campo con las familias entonces quizá es un poco exceder nuestra yo creo que ahí hay varias cosas ¿no? que 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 está pasando en la sociedad con el tema de la homosexualidad la bisexualidad la diversidad sexual y que y qué espacio da la la ESI como parte de una institución educativa mayor para que los padres entren ahí eso es lo que yo creo bien hay otra pregunta de Tatiana también orientada en el tema de también pregunta por el tema de las familias ¿no? cómo cómo debería ser la la primer cómo abordar las familias pero creo que ya con tu respuesta anterior digamos sí sí más bien que creo que alguien que se dedique a a la educación o otros temas puede tomar nuestra investigación como como insumo para trabajar con familias y cómo trabajar con las familias no es algo que podamos decirles y algo que tampoco repasamos porque no al tiempo es que bueno así como el sistema de clases lo es el sistema sexogénero es político ¿no? creo que es algo que en estos temas lo manejamos un poco como de suyo pero y eso afecta los relatos que se habilitan ¿no? en el espacio público el espacio escolar es un espacio como de lo público y como el poder creo que el poder tener herramientas teóricas lo más sólidas posible es lo que ayuda para esas cosas bien muchas gracias Emilia hay una pregunta de María Fernanda Lator que no entiendo muy bien dice bueno que es importante hablar de la menarquía la espermaquía que es desconocido por los chiques y que por eso es importante el lado y después pregunta algo que no que dice a ver si ustedes llegan a leer cómo hicieron cómo salió motivado o sea pregunta el estudio cómo salió motivado no sé qué quieres realizar para realizar qué técnica usaron no sé si quieres aclarar algo la persona que hace la pregunta si leímos bien tu tu pregunta ¿por qué? La motivación es lo que dijo Susana al principio había un interés del grupo que ya existía de antes que entrábamos Fernanda y yo de ver que la vivencia y los relatos de la sexualidad es de los sujetos adolescentes no los relatos de los adultos sobre ellos y el método etnográfico es tomamos algunos insumos cuantitativos pero mínimos es un método cualitativo nuestro trabajo es cualitativo lo que se hizo fue ir los datos cuantitativos que tomamos fueron dos datos secundarios y el abordaje etnográfico fue por un lado una primera etapa más exploratoria de ir a hacer observación participante en distintos lugares frecuentados por adolescentes y jóvenes desde pistas de skate plazas en fin distintos espacios públicos frecuentados y luego nos focalizamos en estos dos centros donde se trabajó con mucha observación participante con entrevistas conversaciones informales que entran en esta observación participante y entrevistas con los chicos y chicas fue estuvimos el campo duró como tres años o sea fue como en general los trabajos en etnografía lleva mucho tiempo fueron más o menos tres años de campo exclusivamente campo íbamos también analizando pero exclusivamente campo después empezó el análisis más profundo bueno muchísimas gracias yo creo que han dejado aquí mucho material insumo para seguir pensando para como ustedes dicen quienes se dedican al campo de la intervención tomar estos insumos para pensar en futuras intervenciones en propuestas que sean didácticas como las que apuntaban a partir de los insumos estos que uno digamos que tiene que tener repartir de estos diagnósticos para pensar en propuestas que sean acertadas así que realmente les agradecemos muchísimo por su trabajo que se nota que es un trabajo profundo que como dicen tres años es mucho para transmitir en poco tiempo pero han hecho un gran esfuerzo y una muy buena presentación para darnos estos insumos así que bueno un gusto y muchas gracias también muchas gracias a todos por estar aquí presentes por participar de esta conferencia que después también se sube al espacio de conferencias de la comunidad de prácticas de educación social integral de nuestro programa Karina solo para comentar que si bien el libro imagino que hay gente capaz que hay gente de Uruguay dejé el link del libro porque está a la venta solo en Uruguay no ha ido a otros lugares por ahora pero ahí se puede ver por lo menos el título y eso muchísimas gracias perfecto perfecto Fernanda bueno gracias no sé si quieren gracias gracias a ustedes bueno gracias un abrazo bueno muchas gracias y buenas tardes chao 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 chao